Se acercan las fiestas patrias y los pequeños del Jardín de la Universidad Autónoma de Chile realizaron su gala folclórica acompañados de los apoderados abuelitos y el gran público que asistió al Auditorio Juan Pablo Laporte al interior de la Casa de Estudios. Con sus trajes típicos, impecables y toda la personalidad, los niños y niñas subieron al escenario para presentar sus coreografías. Es súper lindo todo en realidad y agradecida de las tías por el esfuerzo, por el trabajo que hacen todo este tiempo de la preparación del acto para que en realidad los papás estén muchachos cuando los vemos participar, así que muy contenta. Es una actividad muy linda, además integra a todas las familias y más bien ahora que estamos en las celebraciones de las fiestas patrias, entonces es una actividad que a los niños los involucran en la parte artística, que es lo que le hace también a la juventud hoy en día. Bailes de todas las zonas de nuestro país fue lo que los pequeños presentaron tras varias semanas de ensayos a cargo de las educadoras del jardín, quienes con mucho esfuerzo prepararon las canciones y coreografías que deleitaron a los apoderados, quienes orgullosos llegaron con las cámaras listas para documentar tan bonito recuerdo.